En un lugar como tu hogar, si tu hogar fuera de ensueño... Eso fue hermoso. ...tignó el gruñón más gruñón. Ay, caramelitos. Con el más fruncido seño. ¿Qué es eso? ¡Qué bileza, señor Grinch! Es tan tierno como un cactus... ¿Qué es eso? ¡Señor Grinch! ¡Jaque mate! Otra vez. ¿Qué está pasando? ¿Qué? La alcaldesa quiere la Navidad tres veces más grande este año. Durante 53 años, la Navidad me ha traído solo desgracias. Sé exactamente qué hacer. Me convertiré en Santa Claus para robarles su Navidad. Si él puede hacer todo en una noche, yo puedo robarlo. ¿Qué tiene Santa que no tenga yo? Eso dolió. Esto recrea el llamado de apareamiento del reno. Observa. Hola. Lo siento, cabrita. Estaba llamando a un reno... El Grinch. Es la nieve más ruidosa que he oído en mi vida. ¡Fred! ¿Qué estás... haciendo? ¿Ok? ¿Qué? No. 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 No.